Estoy Tengo gente en la puerta, un segundo Bueno ¿Dónde de saludos? Y aunque la vida me cueste, llorona No dejaré de quererte No dejaré de quererte El M4 Che, lor Vamos a co, vamos a co Vamos a coger Hay M4 acá Vamos a coger No hay M4 no Acá Una mirita al punto Ortográfica Tirate, pero tirate Si Si Tengo un coso en la pinza arriba del auto ¿Qué pasó? No Dea, eh ¿Por qué? ¿Por qué te me abrí la concha de tu madre? Si Si va a haber una mini Un suelto No ¿Qué pasa conmigo? Ni idea ¿Nos mataron? No Mala vuelta ¿Se murieron ustedes? ¿Ya se murieron? Si No te jodres de correrte Llevo una mini, avísame Me interesa Una mini Una maxi De a Así hacen los chicos ahora De a De a Es ni idea eso Ni de a Y aunque la vida me cueste Llorona Están todo el día mirando Coco Se me pegan todos los temas de Disney Hay Hay dos verticales de más acá Voy Tengo el chaleco Voy por las verticales Ese Aquí Ese Ah Ya encontré Un 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 ¡Hombre merdo, hombre pardoso! ¡Kichi, manito! ¡Kichi! Acá hay auto Estacionado en el medio de la calle ¡Kichi, manito! ¡Kichi, manito! Mi nombre es Nicolás Mi nombre es Herculer O'Connor ¡Me gusta que me dé por la cola! Patria, una culata táctica No murió nadie, por favor que no seamos los primeros ¡Dale! ¡Dale! Acá tenés el mini Tienes por tres también ahí ¿Cuántos Kichi tenés? ¡Kichi! Tengo tres Kichi, manito ¿Puedo hacer falas serio? Hablo en serio, sí ¿Puedo hacer falas serio? ¿Dónde estaba la mira por tres? Ahí en la puerta En el... La entradita esa que tiene En el deck de la puerta Ajá Tenés razón La verdad que tenés razón Young... Que la pina... Me cuesta chorón Un poquito lejos está Joel Joel, sí, Joel ¿Para zona? ¿Para qué zona? ¡Amá y cable zona! Se sacó a comer a la novia, bolue Le llevó a comer... ¿Es a la novia? Un cuchero con... Con crema... Dónde un poquito de sopa a la novia Jajaja Le dijimos... Tiene que subir fotos... O videos Si no... ¿Qué? ¿Comir? ¿Es a la novia? Eh... Aja... Aja... Acá la novia... Aja... ¿Hay algo que no se acá? Show hell Y acá no se... Acá si... Yo el, yo el... R... R... Culata... Tiene 36... Sin balas... Es... M4 acá... Culata... ¿Tienes balas? ¿Balas cuántas tenés? Tenés como... 500 balas hijo de puta... Aja... Tenías balas la concha de tu madre... Eh... Tenías balas... 50 balas... Nada más... Hay más por ahí... Hay más... Hay más... Hay más... Sefa la serio... Ay... Bocaccha... Bocaccha quiere... Yo quiero Bocaccha también... Teen! Usted ha sido... Cackeado... Hackeando... Cackeado... Crackeado... Agarrala... 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 Estoy por allá al lado... Me ven... Por acá... No... No... No vienen... No... Corre, corre... No me agarré los poquitos... ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Está hablando? ¿Está hablando? ¿Está hablando? Manito... Estás hablando... Opa... Me cago en todo, eh... Se hizo cajona... Y en la vida me cueste... Llorona... Llorona... No dejaré de quererte... Manito! ¿Ves? ¿Es micrófono? Ay, ay, ay... Ay, ay, ay... Un team se me volvió nada más Acá siempre hay gente Vengo por el peor lugar En el peor lugar agarre ¿Qué? ¿Había gente? ¿Qué? ¡Ay, ay, ay! ¡A esto le decía! No pasó nada, no pasó nada Te la vi venir, por eso te dije Llega la momia Acá hay momia pero... Ninguno habla tanto portugués ¡El cachofra! ¡Viva! 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 ENTRE LA MANU ¿En serio? ¿Vas a parar a grasear ahí? Uy, boludo Varios accesorios, varias balas, varias balas Hay premios si ganan 3 ¿Cómo? Work, trabajando, viéndote, hay premios si ganan 3 Dice, ajá Si gano 3 con estos pibes Yo solo me hago un regalo Yo, yo, llamo a la chica Hola, si venías a algún pete que hoy es una fiesta Gané 3 con 2 momias y un brasilero No, no seas malo, boludo Un brasilero de tu vieja, la concha de tu madre ¡Apa! No es brasilero No es brasilero Y es picante, es picante como le gusta al Wolby ¿Eh? Acordate el nombre este Cada vez que lo mate voy a salir a la cámara Así te la comiste, himno Así Le echaste, saliste la punta y te la comiste toda Así Entra, cuando te mate entra, entra a ver como te hago Echa de tu madre Me culo, me culo, me culo Si, porque ya te dejé mudo viejo cajetudo Viejo Viene atrás, viene atrás, viene atrás, viene atrás Nos chocan, nos chocan, nos chocan, nos pasan por la calle Una de dos AY MIGURIES AY MIGURIES MIGURIES AY MIGURIES AY MIGURIES AY MIGURIES ¿No hay mas? Rematenlo, rematenlo Se los dejo Les dejo Me pueden venir atrás ¡O-oh! O-oh! Eh, pero mira mira ¡MIGURIES! AY AY AY! AY AY AY! Ayayayayayayay Compensador y extendido de falta ¿Qué venían haciendo estos pibes boludo? Venían... Eran bots boludo Eran bots boludo Como digo ayer, a esta hora juegan todos momias Boludo, tenían... USI USI Estoy mirando a tu novia Y que... No tengo nada que decirte Y que... Y que... Vamos con esta momia, vamos con himno Que esta bien parado himno Necesito bala de 5 Parate Michael, parate Michael Mirá himno, mirá himno Ah no, es una pista Una pista Oh si Estoy mirando a tu novia que Tengo nada que decirte Tengo nada que decirte Y que... Y que... Marcame el numero, himnochea 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 Me muteo esto porque no escucho Hay gente Ahí Ahí El humo, el lumardo El humirdo Yo de tu madre, boludo Oh si Estoy mirando a tu Ataque 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 ¿El auto queres? Tenemos el auto acá, boludo Si Un chavo en el auto ¿Pensado de ser? Carapa Hay uno acá ¡Opa! Ahí abajo de ustedes, en la piedra. Pensé que lo habia matado y rematado al otro, boludo. Esta aca a la derecha, Joel. Mati, esta aca a la derecha en la piedra. Ahi esta, lo viste. Le ves el arma. Ay no se murio, boludo. Mientanse, métanse. Dale esa piedra, no podes tirar otra granada, nada. Tengo granada, boludo. Si, esta ahi. Esta ahi atras. Piedra. No se me mueve el arma, boludo. Son malisimo. No se mueren, boludo. Pero que onda. Se caiga el tiro. Joel, la primer piedra que estamos aca cerca. Ahora la estoy viendo yo, la estoy viendo yo. Se caiga el tiro, falta uno mas. Un mas a la derecha, le tiro smoke. Esta aca abajo. Acá dos tiros, zumbé. Se queda el de la piedra, Mati. Se ha bloqueado. Me ayudan aca izquierda? Rematalo Mati. Donde esta? Donde izquierda? Número, número. Acá? Dos setenta y cinco. Rematalo Mati. Si no lo puedo, boludo. Esta aca, aca. Ay, lo levantaron. Si, boludo. Pero tengo el de la piedra aca, el de la derecha. Me volé a la cabeza. Hymno. Ayudá, Hymno. La concha de tu madre. Concha de la lora, boludo. Que momia, boludo. La concha de tu madre, tambien. Con Trey no lo podes matar, la puta que te pario. A quien? Estupido. Dos segundos tuve que matar a uno. Estas pelotudeando. Si, que jugador que sos. Ahora voy a buscar la estadística. A ver cuantos de buenos son. La concha de tu madre. Estas pelotudeando ahí. Estamos todos tirando y vos pelotudeando. La concha de tu madre. Pero que pala. La concha de tu madre. No me pegaron una bala de arriba. Si, si. Ahora te vamos a buscar a ver lo buenos que sos. La concha de tu madre. Dale. Vamos a jugar normal. Dale. Baja uno. Bueno. Cuatro tiros le puse. Tiene que subir el compañero. Este me toca la campana, boludo. Yo le pegue de arriba tambien. Dormada, le toque la campanilla con esta, boludo. Dale. Ojo. 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 Hija. Ojo. Se falta bala de 5. Ahí alrededor. No, la piedra llueve ¡Ajá! 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 ¡Onda! Me falta bala de 5 si me pueden tirar Toma, toma, cambia el SKS, toma Tengo 7 smogs, te tiro 2 smogs ahí Agarralas, Mati Tengo 5 chico Está ahí arriba con la marca La marca, atrás de la piedra Si, la bajadita ahí Ahí ¿Por qué no le pega? No sé ¿Cómo nos metemos? Ahí, adentro está adentro Vamos al tanque de agua Mira como juega himno, boludo Es una máquina Estamos dentro acá Y te estoy diciendo que vengas acá Full izquierda están Y al medio, Mati ¿Qué? ¿Qué? Balas Bala de todo me faltan ahora A la mierda Tiro 2 kit acá Tiro de vida Pino izquierda Pino izquierda ¿Eh? Pino izquierda No, pero están recontra adentro Los de arriba Himno rulló como si fuera Silsen Pino izquierda Mira, la punta de un árbol es esa La verga Yo adelanto a la piedra No me gusta nada este lugar Te van a ver de ahí, te van a ver de ahí Me arrepentí, me arrepentí Te van a ver de ahí Y no vengan ¿Estamos por izquierda? No, no estoy cheto Nos van a cerrar nosotros Van a tener que bajar ellos Acordate No lo vi Se tomó una momia y no la vi A mi me cubre la piedra No lo veo Vamos a matar a Kevin Chu Chuca Tiro a mi izquierda Que no me bajen ahí Mati, mirá Opa Mirá el tirador Están ahí Están ahí Acá esa larva Dale Gente derecha Vamos a tener Son 35 5 ¿Qué tiró una flash? ¿Qué hace himno? ¿Qué hace himno? ¿Qué hace himno? ¿Quién es él? ¡Sinsen! ¡Sinsen! Mirá como toma Se la pusiste toda Se la pusiste de algo Se murió Lo dejaron morir Lo dejaron morir Lo dejaron morir Imagínate como juegan Hay gente acá a la derecha Che Ahora si puede venir uno conmigo Voy Para adelantar el maquillo A la fuera del pedo Sí, a la izquierda Ahora tiró el smoke Che A lootearlo Le tiró el smoke Están arriba No, no, le tiraron el smoke Para lootearlo No, no Le tiró el smoke Arriba a la derecha También Están subiendo esas momias Mirá a la derecha entonces Buena Lo hiciste enojada a himno No Derecha No, igual no hay uno que juegue como la gente Bueno, pará boludo Fingieron que te dan Plata por ganar 3 Ahora que se jodan Listo No importa quien juega Hay gente ahí, no está atrás de esas piedras Ya no hay nadie arriba Ya no hay nadie arriba Estamos acá en el medio boludo No te voy a olvidar Si, ya es un desastre Venga, venga, que viene acá arriba conmigo Pueden arrosar tu vil ahí todavía Ya están en la puta ¿Y atrás? Un montón de... Suena atrás boludo Venía yo de izquierda Por ahí arriba ¿Qué? ¿Qué pasa acá arriba? Hay un humo Le tiraron recién ¿Qué? El monte Everest boludo De tanto alto que está Ahí están arriba Salieron, bajaron Salieron, bajaron Salieron, bajaron Salieron, bajaron arriba Qué onda boludo Me tiraron arriba abajo Se tiró Yo de acá arriba no veo nadie eh Me parece un acorio Izquierda, derecha Ey, ey, qué onda Pariloche Ay me caí Miralo al pelotudo Ahí lo tenés al pelotudo Me caí, me caí como un dobir No veo a nadie Están del otro lado de la negativa boludo Voy a tener que subir porque de acá No veo a nadie ¿Qué ha hecho él? Está barriendo Está barriendo Está barriendo Y bueno ahí Shhh, mi amor Ah boludo Pensé que era otro Ya está, quedan tres Las momias del otro lado están ¿Lo remataste? Están por acá Sí Están por acá No están acá Están tirando flash A tu izquierda, Gonza Esa Eh, cabecín Un cabecín Y otros no están atrás De ellos Más Pasando la montaña Están por acá Están por acá Están por acá Están por acá porque había fuego recién Salvo que ustedes hayan tirado al pelotudo No, no, sí, tienen que estar ahí Mati Porque acá, imposible Este me estaba dando la espalda Tienen que estar ahí abajo Están por ahí Mati Ahí van a tirar el smoke No, no, no Yo tiré el smoke Pero tienen que estar ahí donde tiraste Sí Salvo que estén rodeando Tu hermano la van a rodear También Me abro acá como la hermano del Mati Ah, bueno Que lo diga Gonzalo Wee Ahora que lo diga vos Buen N, que yo lo abrí en serio Pero vos Claro, vos Desubicado ¿Dónde están estos flacos, bludo? Deben estar abajo Un auto crashado Todos encilgados Yo, yo tiré Pará que le tiro el smoke Pará, pará, mirá, mirá Mirá esta, mirá esta Tirale, tirale el smoke Tirale el smoke Loco que se pongan Que se ponga loco Que se ponga loco Que se pongan loco Tirá hasta, tirá hasta Tirá hasta, tirá hasta Que se ponga loco Que se ponga loco Ehhhh Si Dale himno, dale Dale Himno, dale, lo tenés ahí Un tiro, un tiro Bueno, Himno, qué jugador, papá Ya te estoy agregando, qué jugada ¿Y ese? Ese es otro, vamos con la pan, con la pan Con la pan, con la pan Con la pan sudo, cuando como pan sudo Dejame que lo mato yo, boludo No, no, no lo maté, no lo maté No lo maté, no lo maté No lo maté, no lo maté Tiene Tommy, tiene Tommy Tiene Tommy, boludo Tiene Tommy Tommy Gan tenía, boludo Qué hija de esta Te vas a ganar, le vas a ganar Qué asco, boludo Más vale que me dé 700 puntos Justo ahora que no estás en tu cuenta, Mati Qué garrón, eh No sé Pero son unas momias, boludo Te hace jugar con momias atómicas Lo invito, lo invito, a ver qué dice Parate porque... Ahora sí hay... Me rechazó Himno, boludo, no No, boludo, me siento re mal Me rechazó a Himno, boludo, yo quiero jugar con Himno Quiero ganar, quiero ganar A toda cosa A ver, invitación No, aceptó Vamos Himno, qué jugador, papi No, eh, cuatro No, eh, cuatro, no puede jugar con nosotros Cargalo, ahora, cargalo Sí, 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 sí Era cuatro, sí Agregalo a Himno, ya, boludo Juega mejor que Mirko Callado la boca, mata pa' gente Agregalo ya a Himno, boludo No, eh...